El día 6 de mayo, amigos queridos de Televisión, aquí llega la emisión nacional de El Comercio TV en nuestras pantallas, de Anita Jacome, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Robert, amigos televidentes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa en esta semana. Arrancando ya la semana, por supuesto, con ánimo, con energía, con entusiasmo. Con muchas ganas, que es importante. 7 grados centígrados, el día está maravilloso, amaneció, veamos, soledito. Es que todo el sol está apareciendo, el astro rey, esperamos que se mantenga en el transcurso del día. Deje junio, deje mayo, es junio. Así es, 6 de junio, ¿cómo avanza el tiempo? ¿Cómo avanza el sexto mes de este año? ¿Qué nos dice El Comercio? Sana costumbre, todos los días llega el diario El Comercio en su edición impresa, nosotros revisamos títulos en nuestra mesa de trabajo. La escasez de células bajó, qué bueno esto. El gobierno destina 161 millones a vías en el 2022. Chito quiere saber cómo se prepara Carapaz. Estos son algunos de los títulos importantes que tiene el diario El Comercio en su edición impresa. Usted lo puede pedir, ¿sabe dónde? En cualquier sitio de abasto del país. Así es. Con estos titulares, amigos televidentes, vamos de inmediato ya con las noticias que se han generado durante las últimas horas en nuestro país. Vean ustedes, en Guayaquil se realizó una marcha por la paz, la vida y la seguridad. Diversas agrupaciones sociales participaron en el acto para exigir cese de actos violentos. Decenas de agrupaciones sociales participaron de la marcha que partió de la Plaza Centenario y recorrió a lo largo de la avenida 9 de octubre. Es el momento de sumar, de unirnos y aquí un llamado a todas las autoridades estatales, pero también al pueblo ecuatoriano para trabajar por la paz, pero una paz que se basa en la justicia. Necesitamos que este índice de violencia baje, las cosas sean diferentes y creemos firmemente que con el poder de Dios y con la ayuda de todas las instituciones vamos a sacar adelante a nuestro país. Hacer reflexionar al gobierno nacional y que enfrente y que tome medidas contra tanta inseguridad que vivimos actualmente. La marcha por la paz, la vida y la seguridad fue convocada por asambleístas y activistas sociales. Vemos el resultado de las bandas criminales del terrorismo en nuestro país. Asignamiento en las cárceles, muertes macabras, ahorcamientos, gente colgada, coches bombas, niños que han sido violentados en los buses escolares. Esto tiene que acabar. Desde la asamblea estamos trabajando ya en un proyecto de ley, el cual se va a votar ya el día martes, justamente que es el uso progresivo de la fuerza y así pues vamos a nosotros a trabajar en conjunto con los demás poderes para luchar contra este mal. Ahí se hicieron varios pedidos para fomentar la seguridad en Guayaquil y el país. Entregar un manifiesto a los tres poderes del Estado, tanto legislativo, donde estamos exhortando que se incluyan las entidades complementarias de seguridad, las fuerzas de la aduana, el CTE al uso legítimo de la fuerza y que el presidente tome acciones contundentes para reducir la violencia que está sometido el pueblo ecuatoriano. Informó Roselena Vascones. Y los alcaldes de Quito y Guayaquil son algunos de los que han confirmado su participación este lunes en el primer encuentro por la Seguridad Nacional, reunión convocada por el gobierno a alcaldes y prefectos de todo el país. La cita será a las 11 horas 30 de la mañana en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Para este lunes se tiene previsto la reunión entre 300 representantes del gobierno, alcaldes, prefectos y gobernadores del país para buscar soluciones al tema de la inseguridad. El burgo maestre de Quito, Santiago Guarderas, ha confirmado su participación en este primer encuentro por la Seguridad Nacional. Tenemos que tomar políticas de Estado, no pueden ser simplemente políticas partes, sino un plan integral de seguridad para que en todo el país y particularmente en el caso de Quito que a mí me corresponde, podamos tener una ciudad segura. En la cita estarán presentes los ministros de gobierno del interior de defensa, además del comandante general de la policía, el director de inteligencia estratégica y el director del SNAI, Patricio Carrillo. La semana pasada solicitó a los representantes municipales bajar las banderas políticas. El problema de inseguridad es un problema ciudadano y hay que ciudadanizar también el diagnóstico y la solución, hay que encontrar juntos las respuestas. Yo insisto en esta posibilidad de cohesionar, este no es un tema de fragmentarle más al Estado. En la medida en que sigamos fragmentándole al Estado, más difícil, de una manera mucho más retardada, podemos recuperar la ansiada libertad de derechos y protección que estamos todos buscando. Si bien la seguridad es competencia de la policía, esta institución requiere trabajar articuladamente con otras instancias locales para poder combatir a la delincuencia. Algunos alcaldes analizan solicitar recursos económicos y logísticos para poder actuar. No nos hemos conformado con los 280 oficiales que en este momento se han incorporado. Necesitamos malla en compromiso del gobierno nacional de dotarnos de un mayor número de personas. Pero además que cuenten con los instrumentos y el equipamiento suficiente, porque no puede ser que los delincuentes tengan mejores armas, la policía no lo tenga. Y además que estén activos las 24 horas. La expectativa se mantiene en que este primer encuentro por la seguridad nacional dé resultados, informó Valeria Navarro. Y amigos, pese a la necesidad de contar una ley que permita enfrentar de mejor manera la delincuencia, en la Asamblea Nacional no se logró aprobar en segundo debate el uso legítimo de la fuerza. La votación se postergó para mañana martes. Luego de dos años de haber permanecido archivado, el proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza busca su partida de nacimiento, con el segundo debate en Asamblea Nacional. La prohibición del uso de las Fuerzas Armadas únicamente previo decreto ejecutivo, que determine su necesidad. Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, apostando al fortalecimiento de las instituciones destinadas a dar seguridad, pero al mismo tiempo que se garantice los derechos humanos. En el procesamiento de esta ley nosotros recibimos más de mil trescientas cincuenta observaciones que fueron procesadas, recibimos a muchos sectores y a muchas instituciones que nos entregaron sus aportes. Uno de los objetivos es respaldar la gestión de los uniformados, sin que terminen en el banquillo de los acusados, por enfrentar a la delincuencia. Hoy van a poder defenderse en libertad y segundo, no van a perder su trabajo. Tenemos que entender que un policía, un agente penitenciario, un miembro de las Fuerzas Armadas, hace una carrera militar o policial y que claro, si inmediatamente le dan la baja habrá perdido todos esos daños de servicio. Hoy van a poder defenderse en libertad, inmediatamente van a pasar a estar en un tema administrativo hasta que termine el proceso. En el pleno de la Asamblea Nacional se recibió a representantes de la sociedad civil. Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores UNE, llegó con la preocupación que se judicialice la protesta social. Es por eso que demandamos una ley para que genere seguridad y no sea antesala para criminalizar la lucha social, la libertad, la organización y el pensar diferente. La protesta social hasta la fecha es vista como un problema de orden público. Con esta ley ya no tiene esa categoría porque no es un problema de orden público, no genera la protesta una violación, sino que es un derecho que tienen los ciudadanos. Ahora, si en esas marchas se generan actos violentos, actos vandálicos, actos delincuenciales, la policía tiene la obligación de focalizar esos hechos, esos actos y neutralizarlos. También los cambios pretenden fortalecer la seguridad penitenciaria. Hoy esta ley permite la creación de grupos tácticos dentro de los agentes de vigilancia penitenciario que van a poder estar armados. Pese a la premura de contar con una ley que permita reducir los índices delincuenciales, su votación se postergó para el martes, informó Héctor Romero. Y el exdirector del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairal Azunino, deberá usar grillete electrónico. Además, tiene prohibido salir del país. Él junto a otras personas habrían causado un perjuicio de 295 mil dólares, dinero que habría utilizado como un supuesto adelanto para la compra de medicinas en el área de enfermería, que nunca fueron entregadas. En un operativo liderado por la Fiscalía y Policía, Luis Jairal Azunino, exdirector del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líez y tres personas más, fueron detenidas por el presunto delito de peculado en compra de medicinas en esa casa de salud. Y tras estas aprensiones a Azunino y una contratista, se les dictó medidas sustitutivas como prohibición de salida del país, presentación ante la autoridad y uso de grillete electrónico. Desde el año 2017 lograron obtener en el hospital del Teodoro Maldonado Carbo una suma aproximada de 295 mil dólares como adelanto para la compra de medicinas en el área de enfermería. Posterior a eso pidieron varias prórrogas de varios días y nunca fue entregada esta medicina. Mientras que al exgerente administrativo y una exfuncionaria se les dictó prisión preventiva. En una de las casas de los hoy aprendidos se encontró una parte de estas medicinas, pero el delito más que todo es de un monto mayor que tenía que haber sido entregado años atrás, una cantidad grande de medicinas porque el contrato era de alrededor de 500 mil dólares. Jair Alas Unino también tiene otro proceso legal por delincuencia organizada por la compra irregular de fármacos e insumos médicos. Ahora lo detuvieron en su departamento. Informó Roselena Vascones. Y el presidente de la República, Guillermo Lazo, expidió el reglamento para la ley de extinción de dominio que busca recuperar los bienes de origen o destino ilícito o injustificado. La ley de extinción de dominio busca la manera en que el Estado pueda apropiarse de los bienes que provienen de actos de corrupción o de origen ilícito como el narcotráfico y el crimen organizado. El reglamento que expidió el presidente de la República, Guillermo Lazo, es una herramienta para que esta norma pueda efectuarse. Pero quedan algunos cabos sueltos todavía. Si bien el reglamento establece una coordinación para administrar los bienes incautados para procesar estos casos, se requiere de jueces y unidades especializadas tanto en la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de la Judicatura. Era que la Procuraduría, la Fiscalía, creo que la Contraloría también, se incorporen a una especie de una acción colectiva. Pero si la una y la otra no lo han hecho, entonces la ley está arriba, ahí está la ley. La extinción de dominio podrá proceder con una sentencia ejecutoriada y prescribe transcurridos los 15 años, contando desde la fecha en la que se adquirió el bien. Algo que es criticado por el ex asambleísta y proponente de la normativa Raúl Tello. Se pusieron el tema de la prejudicialidad y le quitaron el tema de la imprescriptibilidad y le limitaron a 15 años. Prácticamente esa ley nació muerta. La ley se trató en el periodo legislativo anterior y sufrió varios cambios sustanciales como los expuestos anteriormente. La Fiscalía no puede actuar en estos momentos sobre los bienes. No puede. Tiene que esperar una sentencia en el ámbito judicial y los jueces tienen que determinar de que de pronto por ahí existen bienes mal habidos. Y ahí recién intervenir la Fiscalía y la Procuraduría. Antes no lo pueden hacer. Ante la situación actual que atraviesa el país, Tello considera que es necesario reformar esta ley para dar un golpe duro a la estructura económica del narcotráfico y el crimen organizado. Si quienes están al interior de las cárceles son líderes de las mafias, no tuvieran el dinero, no controlan nada. No podrían controlar a guías penitenciarios, no podrían controlar a miembros de la policía. A pesar de los inconvenientes del Estado busca que esta normativa sea efectiva y para ello en su reglamento establece que las maquinarias incautadas en actividades ilegales sean puestas a servicio de la obra pública. Informó Valeria Navarro. Y la Secretaría del Consejo Nacional Electoral dio siete días plazo al presidente de la República, Guillermo Lazo, para que impugne el pedido de revocatoria de mandato presentado por la ciudadana Kerli Carvajal Ordóñez. Según el reglamento, el primer mandatario deberá argumentar si el pedido cumple o no con los requisitos de admisibilidad. Luego de que el presidente responda, la Secretaría del CNE deberá elaborar un informe para que finalmente el Consejo Nacional Electoral tome la decisión de si autoriza o no la entrega de formularios para la recolección de firmas. Y en otro tema, el vocal Javier Muñoz respondió al primer mandatario Guillermo Lazo, quien le solicitó la renuncia tras considerar que no representa al Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. ¿Sabe el sistema de justicia? ¿En beneficio? Javier Muñoz no estaría dispuesto a retirarse del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Esto luego de que el presidente de la República, Guillermo Lazo, enviara una carta solicitándole la renuncia. Muñoz señala que dicho pedido sería una injerencia del Ejecutivo en la función judicial. La norma suprema no le otorga la facultad de solicitarme la renuncia al cargo, como han hecho en total oposición y desconocimiento de la Constitución y la ley. Guillermo Lazo en una carta indicó que Muñoz es delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura y que él mismo no los representa. Es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado. Y lo cierto es que no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución. A esto Muñoz señaló que no existe mandato imperativo, que si bien su nombre estuvo en la terna que remitió el expresidente Lenín Moreno, él ha sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posesionado como vocal principal del Consejo de la Judicatura por la Asamblea Nacional. En lo único que concuerdo con usted es que, pese a haber sido incluido en la terna del Ejecutivo, yo no represento a su gobierno y tampoco es mi deseo hacerlo. Como ya lo dije, es equivocada su afirmación al decir que yo soy representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. Aún se desconoce cómo se resolverá este conflicto político, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que la Cancillería informó a través de un comunicado que el gobierno del Ecuador ha venido monitoreando de manera permanente el desplazamiento de una flota pesquera extranjera con dirección a aguas internacionales y adyacentes a la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. En las últimas semanas, algunas embarcaciones han aproximado a este espacio marítimo, realizando actividades de pesca de calamar gigante a una distancia de 70 millas náuticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha comunicado oficialmente a las autoridades chinas que la flota pesquera extranjera se mantenga fuera de los límites establecidos. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, implementaron la plataforma tecnológica ERA, con la cual se garantizará el proceso, recepción y entrega de donaciones a esta cartera de Estado. Como precaria, así calificó el Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, la forma en la que se registraban y administraban las donaciones que esta cartera de Estado recibe con fines de ayuda social por parte de instituciones públicas y privadas. Era un asunto eminentemente precario, en donde a mano se registraban los ingresos de las donaciones. Yo creo que eso es, por decirlo menos, infame con respecto a la nueva tecnología que hoy en día vivimos y sobre todo de la delicadeza del producto que aquí se maneja. Rechazó que las bodegas del Mies no contaran con un sistema ordenado de recepción y entrega de donaciones que están destinadas a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Llevaba sin duda a la vulnerabilidad de las mismas y, por supuesto, al final del día, el perjuicio a la ciudadanía que se tiene que ser la última y la definitivamente beneficiaria. En este marco anunció que gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos se ha logrado implementar la plataforma tecnológica ERA, con la cual se busca reorganizar y transparentar el programa de donaciones. Y nos han entregado a nosotros un apoyo que bordea los 70 mil dólares para instalar siete módulos informáticos que hoy en día empiezan a ser una realidad. Una plataforma tecnológica que va a mejorar el manejo de la solidaridad de los ecuatorianos y esta solidaridad tiene que llegar a las personas que necesitan más nuestra ayuda. Preveen que hasta agosto en todo el territorio nacional las bodegas del Mies cuenten con este sistema. Para controlar y evidenciar efectivamente el buen manejo de las donaciones y esto sin duda permite garantizar la eficiencia y eficacia en la entrega de las donaciones a nivel del país. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por continuar en nuestra sintonía amigos televidentes. Seguimos informando. Miren ustedes, en la ciudad de Loja dos personas fallecieron y dos menores de edad resultaron heridos tras un accidente de tránsito. Las víctimas que viajaban en un automóvil quedaron atrapadas entre los fieros retorcidos el vehículo. Un accidente de tránsito en la vía Loja-Malacatos cobró la vida de dos personas, una mujer y un hombre, quien murieron en la ambulancia y en el hospital respectivamente. Accidente de tránsito aquí casi llegado al sector del Capulí. Tenemos hasta el momento tres personas heridas y una persona fallecida. Desconocemos el motivo por el cual el vehículo que circulaba sentido el Cabamba-Loja perdió lo que es el control del vehículo y se accidentó con la bolqueta que podemos evidenciar. Se investigan las causas del accidente. En el vehículo también iban dos niños quienes se encuentran en diferentes casas de salud. Solo eso decían. Yo se ve cuando estaba prendido, la llama altísima y todo. Entonces apagaron ya eso. Solo eso yo le vi. Según moradores del sector, ayudaron a sacar a las personas que se encontraban dentro del vehículo para que fueran trasladadas al hospital. Aquí llegaron la Fiscalía, Tránsito y el CIAD para poder realizar los trámites correspondientes. Y salimos a ver y el carro estaba incendiando. Y apagamos el fuego. Después de eso nos fuimos a... Empecé a sacarlas a los señores. El señor que estaba conduciendo estaba con el cinturón apretado. No podía salir. En Loja informó Marcela Constante Brito. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un bus arrolló a dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta en el suroeste de Guayaquil. Una de ellas falleció. En estas imágenes se observa como un bus de transporte urbano impacta a una motocicleta en la que viajaban dos mujeres y a una de ellas le pasa las llantas por la cabeza. Su acompañante se levanta con mucha dificultad e intenta alcanzar al conductor. Luego regresa y se percata que la joven estaba muerta. El hecho se registró en las calles Gómez de Rendón y Gallegos Lara. En una moto, de esas motos eléctricas que han salido ahora, dos chicas andaban ahí. Una murió y la otra la llevaron al hospital. Pero la otra murió de hecho, es que le pasó la llanta en la cabeza. ¿Qué pasó en este caso con el chofer del bus? ¿Habría? ¿Se fue? No, sí lo cogieron. Lo persiguió una camioneta y lo cogieron. La 34 venía abajo en el sector para el centro, ¿verdad? La chica tiene el disco pare, es verdad que tiene el disco pare ahí. Pero como el bus venía en exceso de velocidad también, usted sabe que ellos no respetan a nadie. La toca, el bus tiene opción a parar para que si el bus para, eso no mataba a la chica. Sino que él le dio arranque y viró en la siguiente cuadra y se tiró. Oye, eso es toda una vida de estos buses. Claro. Todo una vida. ¿Las chicas venían con casco? Sin casco, es verdad, venían sin casco. Es verdad que a veces nosotros tenemos la culpa en ese sentido, ¿verdad? ¿El chofer del bus? Se fue yendo, pero sí lo cogieron. El cuerpo de la fallecida fue trasladado a la morgue para la autopsia respectiva. Sí, es muy, 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 muy frecuente los accidentes por lo que es angosta, las calles. Y los buses, como son demasiado grandes y los autos y a veces las motos se meten en intermedio y balancean y pasan la desgracia. Mientras que un furgón cayó al río del Puente Pallo cuando viajaba en el sentido Santa Lucía-Daule. Fue un furgón que se desvilló, se salió de la vía y cayó al agua. Ahorita, como está la marea alta, está cubierto por el agua. ¿El chofer? Sí, está bien, está bien. Fue atendido por los primeros asilos por el cuerpo de bomberos. He escuchado así que el chofer se acabó dormido y se fue al barranco. Y gracias a Dios dicen que el chofer ha salido y dice una felicidad para él porque si no se hubiera muerto el señor. El accidente se registró en horas de la madrugada. Tuvieron que esperar horas para que baje la marea y poder recuperar el vehículo, informó Roselena Vascones. Y otro impactante accidente de tránsito quedó registrado en las cámaras de seguridad. El fatal siniestro cobró la vida de una mujer en la vía Montecristi allá en Manaví. La mañana se vistió de tragedia. Vía Manta-Montecristi, 7 horas 55 minutos. La joven iba manejando el vehículo color plata cuando de pronto al parecer trata de girar hacia su izquierda en la última maniobra de su vida. Es cuando enseguida asoma una volqueta y enviste al pequeño auto. Entonces la fuerza es tal que arrastra al carro varios metros. Se levanta el polvo y la desgracia está consumada. Miremos otra vez. Aparentemente la conductora trata de virar. Logra pasar a un ciclista y el vehículo es impactado. Inmediatamente se amontonaron para ayudar. Nada fue suficiente. Una joven mujer había perdido la vida. Pero qué pasó con el conductor del otro vehículo. Estimado agente, el conductor del volquete, qué pasó con él, está en calidad de retenido. Se lo llevó y efectivamente hasta el hospital, hasta una abrazón médica. El carro se quedó así, prácticamente destrozado. Del lado del golpe, era solo chatarra. Familiares estaban desconsolados ante el suceso. Lloraban sobre el cuerpo que quedó dentro del vehículo y sobre la cuneta. Presumiblemente la víctima se dirigía a su trabajo. Pero qué pasó, por qué realizó esa maniobra. ¿Acaso no vio? ¿Acaso se distrajo? Tantas preguntas que hacer y respuestas que ella se las llevará a la tumba. Informo, Marilín Jaramillo. Increíble, tener cuidado al conducir. Y en Guayaquil, un hombre fue asesinado cuando comía junto a su esposa en el sector de Paraíso de la Floresto. Mientras que la policía también investiga más detalles sobre una pareja que fue baleada en la ciudadela Los Sauces. La noche del pasado viernes, Carlos Mera y Ángela Murillo circulaban por Sauces 9, norte de Guayaquil. Cuando sicarios a bordo de una camioneta los interceptaron y les dispararon con un fusil. Entonces tranquila, entonces tranquila. El hombre murió al instante, mientras su mujer resultó herida en el tórax y brazo derecho. Como consecuencia del hecho, el automóvil donde viajaban las víctimas terminó impactándose contra el monumento de los héroes del Cenepa. Fue impactado y ya pues se quedó con el pie en el acelerador y entró hasta el monumento. Se informó que la pareja se dedicaba al comercio y retornaba a su hogar, aunque este sicariato tan solo fue el primero. El sábado, un hombre fue asesinado mientras comía salchipapa junto a su esposa en el bloque 5 de Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. Para el domingo la cifra de muertes violentas sumaba otro caso más, con el asesinato de Adrián Pazmiño en las calles Rosendo Avilés y la 49, suroeste de Guayaquil. Él recibió un disparo en el tórax. Hasta la fecha, en la zona 8, van más de 580 muertes violentas. Informó Erick Zambrano. Varias muertes violentas también se reportaron en otros cantones de la provincia de Guayas. En Colimíes, dos hombres fueron baleados en pleno centro de esa localidad, mientras que en la parroquia La Aurora, Adendaule, un hombre murió tras recibir una bala en la cabeza. El doble sicariato ocurrió la noche del viernes en el centro del cantón Colímes. Dos hombres regresaban hacia Guayaquil cuando fueron sorprendidos por sicarios en una moto, quien sin miramientos los asesinaron. El conductor, identificado como Ángel Bersedeño, recibió disparos en el tórax, cuello y hombro izquierdo. Su acompañante, Marcos Trejo, también murió por los impactos de bala. En la parroquia Aurora del Cantón Daule, un hombre de 31 años de edad, también murió a manos de sicarios. Él disfrutaba de unos tragos con unos familiares. De repente, sujetos en moto llegaron y terminaron con su existencia con un tiro en la cabeza. Horas más tarde de ese domingo, agricultores del recinto Petrillo, en Novol, encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Daule. El estado de descomposición era tal que no se lo pudo identificar. Estaba boca abajo hinchado, no tenía ya los brazos, solamente estaban los huesitos, así nomás. Y informó Erick Zambrano. Y un hombre fue asesinado al estilo sicariato en el noroeste de Guayaquil. Según la policía, la víctima tenía un antecedente por tráfico de drogas. Pese a que se había cambiado de casa y lugar de trabajo, lo encontraron para asesinarlo. Así indicaron algunos de sus amigos. Según testigos, dos hombres en moto le dispararon por varias ocasiones en el sector de Los Rosales. Estamos verificando, aparentemente son unas personas de una motocicleta, los niños que han ingresado y le proceden a realizar varios disparos en la humanidad del señor. La policía recogió siete indicios balísticos. Juguito, juguito vendía ahí, bajo la carpa azul. Y solito lo cogieron, sí. Solito, una moto con dos. Sí, niño. El hombre de 30 años de edad deja dos menores en la orfandad. Estamos ya con las unidades investigativas, estamos con la dignidad, estamos con la unidad criminalística, realizando las investigaciones pertinentes. Lo que conocemos es que el señor tenía un antecedente delictivo por tráfico de drogas, de sustancias. Las unidades investigativas revisan las cámaras de vigilancia del sitio y recaban información para dar con los responsables de este nuevo caso de sicariato. Informó Roselena Vascones. Y lamentable lo que le vamos a contar. Una mujer y su hijo fueron presuntamente torturados y asesinados por asfixia allá en Machala, en la provincia de Loro. El hecho violento que conmocionó a la ciudadanía habría ocurrido a pocos metros del centro de emergencias del OCU 911 de esa ciudad. Al interior de esta vivienda, ubicada en las calles Bolívar y Fulton Franco, fueron hallados los cuerpos de una madre y su hijo, quienes están identificados como Marta del Pilar Gallardo Valareso, de 66 años, y Eder Washington Valdivieso Gallardo, de 40. Ambos presentaban huellas de violencia. Lo que se puede observar es que una persona se encuentra con un cable de luz a la altura de su cuello, el cual se presume que fue estrangulado. ¿Y la otra persona? La otra persona también fue presuntamente estrangulada. Le trasladaron con signos vitales hasta el hospital, en el cual se confirmó su deseo. El hecho violento se registró a escasos metros del OCU 911 en Machala. Según versión policial, dos sujetos habían ingresado a la casa cerca de las 4 de la tarde del pasado viernes 3 de junio. A esa hora, solo se encontraba la adulta mayor y sus nietas de 9 y 3 años. No tenemos claro todavía cuál fue el móvil de la causa de las muertes. Al parecer, el objetivo de los asesinos era el hombre a quien esperaron cerca de dos horas. Una vez que llegó, procedieron a maniatarlo, golpearlo y posteriormente lo asesinaron asfixiándolo. El doble crimen ha llenado de indignación a la población. Estamos todos en peligro. No podemos salir ni a las calles ni a trabajar porque en el camino lo atarsanan a uno y a veces sin tener culpa de nada lo van acribillando. Según el jefe de la policía, se investiga el móvil del crimen ya que los asesinos no se llevaron nada del inmueble. Agentes de la DINAPEN llegaron al lugar para darle trato psicológico a las menores mientras los cuerpos de madre e hijo eran trasladados hasta el Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia. Informó Richard Ceballos. Gracias, amigos televidentes, por seguir en nuestra sintonía. Nosotros seguimos informando, bajo efectos de licor, un policía en servicio activo habría presuntamente asesinado a un civil. El homicidio se reportó en el Valle de los Chillos. El arma utilizada sería su pistola de dotación. Se toparon en una licorería ubicada en el sector de la Armenia, Valle de los Chillos. Tres eran policías en servicio activo y dos comunes civiles. Todos habrían estado comprando trago. Algo pasó, seguramente hubo un roce, quien sabe, cruce de palabras. Y claro, como ya habrían estado bajo efectos del alcohol, la ley del más valiente salió a relucir. Se produjo una riña entre dos personas que estaban vestidas de civil, que en ese momento lamentablemente no se conocía, que era un servidor policial. Según el compadre del fallecido, uno de los desconocidos, los insultó. Como es costumbre en estos eventos, no sabes con quién te metes. Soy policía. Sacó un arma y apretó el gatillo. La bala le impactó a la altura del abdomen. El arma que presuntamente fue utilizada en este hecho violento no ha sido todavía localizada. Nosotros presumimos que el arma utilizada fue un arma de dotación. Tras el hecho, todos huyeron, los vecinos salieron y capturaron hasta ese momento un violento más, pero con el pasar de los minutos, lo reconocieron y se sorprendieron que el cabo segundo de policía estaba implicado en un asesinato. Este tipo de comportamientos alejados a nuestra misión institucional y sobre todo principios y valores, no vamos a permitir. Llegaron unidades policiales, confirmaron que era un servidor activo que prestaba sus servicios en el distrito Los Chillos. También fueron retenidos para investigaciones los otros dos policías que estuvieron en el evento. Los tres servidores policiales pertenecen a la policía preventiva. Que la institución no permitirá que este tipo de eventos aislados manchen todo el trabajo en bien de la comunidad. El sospechoso será sometido a la justicia ordinaria y a la par la institución iniciará los respectivos procesos administrativos. Y aquí estamos al no cumplimiento de una disposición. Justamente hay excepciones para el uso del arma de fuego y es justamente estar bajo la influencia de una bebida alcohólica o sustancias estupefacientes. Una carrera truncada, todo por el bendito licor, en Quito informó Iván Casamen. Y en la ciudad de Machala, en la provincia de Loro, un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes provocó que dos personas resulten heridas entre ellas. Un agente del orden, el incidente se habría dado cuando los antisociales huían en una moto robada. Disparado, disparado a Machala. En el video aficionado se registra el momento en que un policía y un civil se retuercen de dolor al ser alcanzados por proyectiles de arma de fuego. Por parte de delincuentes quienes huían de los agentes a quienes dispararon en repetidas ocasiones para no ser capturados. Causándole una herida a la altura del muslo al servidor policial y como consecuencia de esto se encontraba un ciudadano pasando por el lugar. Tiene una herida a la altura del brazo del arma de fuego. El hecho violento se registró en las calles Junín y Boyacá en Machala. Según la autoridad, el percance se dio en momentos que agentes de tránsito pararon la marcha de esta moto en la cual se movilizaban los antisociales debido a la actitud sospechosa ya que no habían respetado las señales de tránsito. Entonces al momento de indicarle que presente la licencia, el ciudadano procede a sacar un arma de la cintura. Y al momento los compañeros se retiran del lugar y justamente está pasando un patrullero de la Policía Nacional. En el lugar quedaron regados los casquillos del arma que detonaron. Asimismo se podía notar grandes manchas de sangre de los heridos, quienes fueron trasladados hasta el hospital local. Personal de criminalística llegó al sitio, acordonó el área y recogió los indicios. La moto, la motocicleta que se quedó en el lugar de los hechos está reportada como robado. Basados en los relatos y monitoreando cámaras de seguridad, la policía especializada montó un operativo allanando una vivienda en el barrio Santa Marta del Cantón Pasaje, donde lograron la captura del presunto responsable del tiroteo y sus cómplices. Hemos encontrado la motocicleta, la ropa, hemos encontrado un arma de fuego y bueno, todas las vestimentas que utilizaron, inclusive al conductor que sacó a quien dispararon a nuestro compañero. Informó Richard Ceballos. Y una mujer era utilizada como mula para enviar la droga a Europa. Fue detenida por la policía en Daule tras seguir las pistas de esta mujer. Se encontró en una vivienda 15 sacos de yute llenos de clorhidrato de cocaína. En el lugar, tres ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos. Cuatro personas fueron detenidas en el Cantón Daule. La policía investiga el caso en el que se presume que los individuos están relacionados con el tráfico internacional. Que enviaba droga a Centroamérica y Europa utilizando mulas. La operación se dio con la aprehensión de una ciudadana que pretendía viajar vía aérea a Lisboa. Llevando dentro de su organismo 33 cápsulas de cocaína. Simultáneamente los agentes antidrogas ubicaron el vehículo en el que esta ciudadana había llegado al aeropuerto. Y posterior, con las investigaciones correspondientes, se procede a realizar varios allanamientos. Siguiendo la pista, la policía allanó una vivienda ubicada en la parroquia Aurora, en el Cantón Daule. En el lugar, se detuvo a otros tres individuos de nacionalidad colombiana. Además, se halló armas de fuego, municiones 700 dólares y se encontraron 15 sacos de yute con clorohidrato de cocaína. Que equivale a 5 millones 976 mil dosis. El valor de esta sustancia ilícita en el Ecuador sería de 1 millón 95 mil 200 dólares americanos. Y en Europa tendría un valor de 23 millones 904 mil dólares americanos. Por otro lado, en una inspección en los puertos de Pozorja, se halló un contenedor que llevaba puré de banano que pretendía exportarse a Bélgica. Sin embargo, el alimento estaba contaminado con cocaína. A 9 millones 989 mil 980 dosis. Son varios los mecanismos que utiliza el crimen organizado para sacar del Ecuador la droga. Por lo que se hacen constantes inspecciones en puertos de aeropuertos, informó Valeria Navarro. Y en el sur de Quito, la policía detuvo a dos personas. Una que portaba dosis de marihuana y cocaína. Y a otra que se encontraba cuidando un terreno donde se halló un auto robado. La policía realizó varias aprehensiones en Quito. La primera se trata de un hombre de 42 años que portaba sustancias sujetas a fiscalización. 83 fundas plásticas con sustancias presumiblemente marihuana. Con un peso aproximado de 71.90 gramos. 83 sobres de papel con una sustancia color crema. Luego de la prueba de campo, se tiene la certeza de que efectivamente da positivo para cocaína. Dando un peso de 24.34 gramos. Pero esta no es la única vez que el individuo ha sido detenido. El mismo cuenta con un historial delictivo. El mismo que presenta antecedentes en el año 2012 por robo. 2015, 2016, 2017. Por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El segundo caso se trata de la retención de una joven de 20 años en el sector Las Cuadras. Debido a que en el terreno donde ella estaba cuidando, se halló una camioneta que había sido robada anteriormente. Tenemos una prendida y un vehículo recuperado. El mismo que se encontraba reportado como robado. La policía se contactó con el perjudicado que proporcionó evidencias de que el automóvil era de su pertenencia. Los uniformados también recuperaron una motocicleta reportada como robada en Chillo Gallo. El vehículo se localizó tras rastreo inteligente a través de dispositivos tecnológicos. Informó Valeria Navarro. Y el incremento de la inseguridad y el robo de ganado en sectores urbanos y rurales de la ciudad de Guaranda en la provincia de Bolívar ha generado que las personas de varias comunidades se organicen y apliquen justicia indígena como mecanismo para frenar los índices delictivos. Ante la creciente ola de inseguridad en la provincia de Bolívar, organizaciones campesinas y comunidades indígenas tomaron resoluciones como aplicar justicia indígena a quienes se aparten de las normas de convivencia social. Y fue así como en Simiatus castigaron a cuatro jóvenes, quienes tenían en su poder armas blancas y estaban causando temor dentro de la localidad. Aquí hay que luchar por una causa, reclamando justicia, pero no quiero que ningún ciudadano simiatero moramos así, con bala, con cochillo. El castigo fue dado por sus propios padres y dirigentes comunitarios, quienes mientras la realizan, los aconsejan para que no sigan en malos pasos. Vamos a dar un ejercicio, lo que dice, para que aprenda a paro, saber, tener experiencia por hoy, tienes que estar fuerte, no tenemos que estar fuerte. Mientras que en Achupayas, que es otra comunidad de Guaranda, cansados de la vejeato, decidieron retener a los familiares de presuntos delincuentes para que digan dónde están los acusados con el ganado robado. Se robaron un toro y una vaca. Ellos robaron cuatro cabezas, o sea, en esa actualidad se fueron llevando ocho cabezas en una sola noche. Es así, no toca de conversar lo que es, pero le hablé de que haciéndo quedar mal a nosotros, a toda la familia. ¿Cómo va a ser justo? Una vez que testificaron, fueron hasta Colta, en la provincia del Chimborazo, para recuperar las recesos traídas, e hicieron una marcha multitudinaria con algunos presuntos implicados para exponerlos frente a toda una sociedad. Que tenemos que organizar y aplicar, ejercer el justicia indígena, compañeros y compañeras. Así es como los dirigentes de las comunidades de Guaranda pondrán mano dura contra la delincuencia y seguirán haciendo respetar con la justicia indígena a estos territorios. El artículo 4, 5 y 6 de la Declaración de los Pueblos y Nacionalidades de la Organización de Naciones Unidas nos respalda y hay sustento jurídico de un problema comunitario que se puede tratar en esta vida. Desde la provincia Bolívar, informó Andy Calero. Vamos a Babaoyo, allá en la provincia de Los Ríos, dos privados de Libertad se fugaron del centro de privación de esa ciudad. Los Ríos habrían escalado una pared para escapar. La policía continúa con las investigaciones de este hecho que alarmó, evidentemente, a los moradores de ese sector. Dilfred P., sentenciado a cinco años por el delito de robo y Moisés P., procesado también por robo, aparentemente solo debieron escalar una de las paredes del centro de rehabilitación de Babaoyo para volver a la libertad. Por lo pronto de lo que se ha verificado, no existiría ningún oramen en las paredes que obviamente corresponden al centro. Y es que esta infraestructura penitenciaria está ubicada en el centro de la ciudad. Sí, en la avenida Malecón, donde se construye un proyecto turístico adyacente al Hospital Martín y Casa y a pocos metros de la Dirección Distrital de Educación, rodeado de locales comerciales y viviendas cuyos habitantes pasaron un gran susto cuando militares y policías les pedían permiso para revisar sus inmuebles. Y verifican la no existencia de ninguna persona privada de libertad, así como ninguna información relacionada a este evento. Desde la parte superior trataban de establecer la ruta de escape de los prófugos de nacionalidad venezolana. Hay bastante presencia policial, militar, bastantes policías especializados, pero ¿de qué vale? O sea, cuando se escapa alguien y cuando no, se vive el día a día en la cárcel. La policía realizó una requisa encontrando varios dispositivos móviles, mientras se realizaba la investigación de la fuga ocurrida entre la madrugada y mañana del domingo. Y esperaban si Fiscalía ordenaba investigar alguno de los guías penitenciarios que elaboraron a esas horas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y un hombre fue detenido en delito flagrante en el suroeste de Guayaquil al robar en un bus de transporte urbano. El sujeto ya había estado detenido anteriormente también por robo. Este sujeto de 42 años fue detenido mientras intentaba huir de la policía. Él junto a otros dos sujetos habían asaltado a dos de los 18 pasajeros que se encontraban en un bus de la línea 79 al momento en que circulaba por las calles 38 y Gómez Rendón. Las personas que estaban en la vereda pues alertan al patrullero. El patrullero hace uso de sus balizas, de sus sirenas y estos sujetos se bajan del bus y comienza la persecución a la altura de la calle 36. Intercepta a uno de los ciudadanos que era el que portaba el arma de fuego. El detenido registra tres antecedentes delictivos. Antecedentes en el 2014, 2015, 2016 del primero por hurto y los siguientes por robo. La rápida actuación policial evitó que los delincuentes robaran a los demás pasajeros. Únicamente dos damas que estaban viajando en el bus se les sustrajeron sus carteras pero sin embargo el daño es mínimo porque dentro de sus carteras solo se encontraba apenas algunas monedas y ciertas partes de maquillaje. Los otros dos implicados huyeron. Las dos pasajeras afectadas no asentaron la denuncia. ¿El sujeto se ha abriendo? No porque tiene la evidencia que es del arma de fuego entonces se configura otro tipo de delito. ¿Sería el delito por tenencia ilegal de armar? Así es porque al no haber denunciante la persona va a quedar aprendida por la tenencia del arma. La policía espera dar con el paradero de los que lograron escapar. Informó Roselena Vascones.